Bienvenidos a nuestra clínica dental de Conel. Nuestro increíble equipo dental está aquí para garantizar que recibas la mejor atención y vayas con un sonrisa feliz y saludable. Contamos con la mejor tecnología dental en nuestras salas de examen para brindarte un mejor servicio. Puedes recibir una amplia gama de servicios desde limpiezas, coronas y selladores hasta denturas postizas, implantes y más. Nuestro equipo es excelente con pacientes de todas las ciudades, lo que hace que cada visita sea rápido y fácil, incluso para los más pequeños. Nuestro increíble equipo está formado por nuestros dentistas, el Dr. Richard Jiménez, el Dr. José Mendoza, el Dr. Ahmad Radad, la Dr. Selima Oshafi y un increíble grupo de higienistas y asistentes dentales. Amamos a nuestra comunidad y nos asociamos con las escuelas locales todos los años para brindar exámenes dentales. Recuerda, tu salud dental juega un papel importante en tu bienestar general. Haga su cita en línea y visita Clínica Dental de Conel. Te prometemos que te irás con un sonrisa más brillante. Clínica Dental de Conel